Que siempre entró la fiesta, vamos a bailar, vamos a sudar Este plano y hasta que amanezca, vamos a gozar, a disfrutar Deja que el tiempo te lleve donde te queda Siente la básica como fluye tu suelta Mira la calle a tu lado como te espera Mueve tu cuerpo, tu pela tan solo vive Baila, baila, una vuelta, do you run at, 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 do you run Velo, piso de la cinturita Para que tú veas como suda tu cuerpo Y que cambia la vida No mentía, quien decía Que bailando las penas se olvida Poder tu cuerpo sin preocupación Dejada pena en televisión Si tiene la música en la condición Y su partidismo de esta canción Velo, piso, indústico Súbete, ah Baila, baila Una vuelta Baila, baila Dale, dale, dale Baila, baila Súb, 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 súb Baila, baila Baila, baila Baila, baila Dale, dale, dale Baila, baila Súb, 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 súb Baila, baila Baila, baila De las ropa y tan sabrosas Baila, baila Baila, coza, goza De las ropa y tan sabrosas Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Y se baila en Venezuela, que lo bailan en Colombia, lo bailan en Royale Se dice dos de América, pasa por Europa y ya suena inaudable Y si tú no sabes, yo voy a enseñarte, yo no te juro que eso no se parte Tiene una cintura, mueve la cadera, y los balón, echa loco fuera Baila, baila, goza, goza, que la lupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el trigo me lleve Baila, baila, goza, goza, que la lupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila, una vuelta, sube Baila, baila, dale, guay, dale, guay Baila, baila, su, 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 va Baila, baila, mueve, 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 mueve Baila, baila, una vuelta, sube Baila, baila, dale, guay, dale, guay Baila, baila, desi, tu, ii, tu ¡Gracias!